Entonces, en la clase pasada vimos qué son las funciones. ¿Qué son las funciones? Vimos esto. Las funciones son entrada y salida. Son cosas tienen, entradas y salidas. Llevan a cabo procesos, operaciones matemáticas. Luego vimos que las podemos representar de manera gráfica. Esta fue la tutorial. Y terminamos con, ¿cómo verificamos que una función sea función? Es decir, que una ecuación sí sea una función. Porque vimos que hay ecuaciones que no son funciones. La fórmula de un círculo, de una enipse o de una parábola en ciertas posiciones en ciertas orientaciones, es una... Se puede representar, es decir, el círculo, la enipse, la parábola, con una ecuación. Pero esa ecuación no es una función. La función debe tener solamente para cada valor de X, uno y solo un valor de Y. No puede tener más de un valor. Es decir, no puede tener dos, tres, cuatro Ys. Cuatro valores de Y para un valor de X. Entonces, hoy vamos a ver otras características de lo que es, de lo que sí es una función. Y una de esas características es la continuidad. Que puede presentarse en dos casos, en dos formas, en las funciones. Puede haber funciones continuas y puede haber funciones relativas. Entonces, comencemos con la continuidad. 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 A function is continuous, if you can draw it without picking up your pen. Let's get some practice with continuity. Is this function continuous? No, está jugando un poco en el foco a la cámara. No. Este, no es continuo. Yo digo que. Tú dices que no. Dices que no. Hay demás que dice algo distinto. Estamos de acuerdo. Votamos y lo hacemos democráticamente. Ya vimos que no es perfecta, pero es la menos peor. Vamos a ver qué tanto resulta. No, pero hay dos opciones. No es una función discontinua o no ni siquiera es una función. Es decir, hay dos opciones. Si es una función, pero no continua. O sea, discontinua. O no es una función continua ni discontinua. No es una función, como puede ser una delicia o un. Entonces, ¿es una función continua? Y tú dices que no. Pero, ¿es porque ni siquiera es una función? O si es una función, pero no continua. Va, veamos. Veamos. Si hiciste ya una función discontinua. No. Ay. Se durmió la cámara. Yo digo que se durmió la cámara. Espérame. Ahí está. Ahí está. Ahora voy a montelar. Ahí está. Ya. Pasa. Es una... Función... No es... No es una función discontinua. Entonces, ¿cuál de las dos opciones que nos quedan obstártas? La de abajo. Tú insistes en que no es una sesión, no es continua y ni siquiera es una función. Ah, no se van a echarse para atrás. Sí se van a echarse para atrás en algunos casos, cuando sea necesario. Digo, es de sabios mayor de opinión. Es más ábio si cambies una opinión correcta. Lo otro se llama necedad. Soy un sabio necio. No, no, eso no. The first thing we can check is if we can draw this without picking up our pen. There's no problem with that. The other thing we should probably check is if it's a function. If it's a function, it should pass the vertical line test. That means for any input, there's only one output. This graph does satisfy the vertical line test, so it is a function. And if it's continuous, so it's a continuous function. Si es una función, es una función continua. Continuemos con las funciones. Nos dice que es continua porque podemos trazarla, dibujarla, con una pluma, con un lápiz. Yo digo que se está muriendo. La batería está muriendo. Yo voy a conectar por rata. No voy a conectar. Ahí está. Ahora sí. Ahora dice que se está cargando. Ok. Bien. Vamos a ver. Así es lo que es bueno que se puede. Vamos a ver. Aquí está a punto de prender el trayector. Aquí hay un coexo. Ahora me da más falta que diga lo que tiene que decir. Buenas tardes. Ok. Bien. Hace el anterior, en la función anterior, en la gráfica anterior, dice que es una función porque la puedo utilizar sin que haya despegado el plumón de la pizarrón. Ahora, vamos a ver esta nueva función. Borro la anterior. Y tengo el plumón volador. Hace contacto con el pizarrón. Sigue en contacto con el pizarrón. Y cuando quiero seguir, ¿qué debo hacer? ¡Mafia! ¡Mafia! Lo tengo que esperar. ¿Es una función continua o discontinua? ¿Discontinua? ¿Esto continua? No. ¿Esto discontinua? Sí. Simplemente. Entonces, cualquier función, cualquier trazo, cualquier gráfica que hagamos, y que retiramos para pasar de un punto a otro, separar el instrumento de dibujo o de escritura, será una función discontinua. It's not continuous because there's a gap here where you need to lift your pen when drawing the function. Any location where a function is not continuous is known as a discontinuity. Okay, last one. Is this function continuous? Ahora, esa gráfica representa una función continua. A ver, plumón y untador. ¿Es un trazo continuo? Sí. ¿Es una función? Vamos a pasar líneas verticales. Una X, una Y. 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 Y dos, yes. Ni siquiera es una función. No, ni siquiera es una. Yeah, that was a trick question. This curve isn't even a function since it fails the vertical line test over here. So a function is continuous if you can draw it without picking up your pen. Otherwise, the function is discontinuous. This is a good working definition for continuity. We'll come up with a more formal definition a little later. Let's also mention smoothness here. The continuous function is said to be smooth if it doesn't have any pointy corners. A smooth function should look smooth. Here's a function you saw earlier in this tutorial. It's not a smooth function. Can you identify at which X coordinate this function isn't smooth? Pregunta. ¿Quedó entendido lo que dijo en inglés? No. Bueno. ¿Quedó entendido lo que dijo en matemática? Tampoco. Por lo mismo. Porque se está refiriendo a smoothness. Entonces, ya sé que, bueno, algunos ya comieron, otros nada más me he hecho una torta. Ya comeré en forma más tarde. Y los que comieron, pues a lo mejor ya es la hora del postre. ¿No se les antoja un smoothie? ¿Sí? Bueno, aquí no hay. Allá afuera en las tiendas se venden. ¿Qué es un smoothie? Es hielo, pero es lo mismo que si les doy cubos de hielo es un vaso. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y al estar raspado es suave? Le puedo meter una cuchara y tomarlo, o le puedo meter un popote y el popote entra. ¿Puedo meter un popote en un cubo de hielo? No. No, porque no es suave y es duro. Entonces, en este caso no se refiere a funciones suaves y funciones duras, no. Se refiere a funciones suaves y otras. ¿Cuáles son las otras? Las que no son suaves. Ahorita, ¿y cuáles serían las que no son suaves? Las que no son suaves son las que tienen esquinas. ¿A qué le pone esquinas puntiagudas o ticuas? Como que tengan esquinas. Veamos el trazo. Veamos el trazo de la función. ¿Será una función continua? Sí, porque no tengo que despegar el plumón. Sí es una función porque... Si pruebo las líneas verticales, en ningún caso obtengo más de una Y para cada X. Pero, mientras que aquí hay curvitas, aquí hay una esquina. Aquí hay una... Esquina. Corner. Aquí. ¿Bien? Es suave. Es un smoothie. Aunque está... No está frío. Es de hielo. Es más, si le toco el proyecto, me quemo. Es un smoothie caliente. Es suave si no tiene esquinas. Si no tiene esquinas. Si tiene esquinas, entonces será una función suave. Habrá, entonces, dos tipos de... Hasta ahorita lo vemos dos tipos de funciones. Continuas y discontinuas. Ahora, dentro de esas puede haber, a su vez, otros dos tipos. Suaves y no suaves. ¿Cómo identificamos a las discontinuas? Pues, a la hora que la dibujo, tengo que separar el instrumento de dibujo. ¿Cómo identifico a las que no son suaves? Tienen esquinas. Si no tiene esquinas, es suave. ¿Qué suave estuvo esta? ¿Bien? Ah, no, espérenme. ¿Cuál era? Nos está preguntando en cuál coordinada X esta curva, esta función, no es suave. ¿O en dónde está la esquina? En la D. En la D. Sí, ya estaba poniendo el dedo en otro lado. Oh, no la tiene, ya la tiene. Right. Ahí. Ah, ahí está. Correcto. Ya, preguntando. Vamos a lo que sigue. ¿Y dijo? Right. It was at coordinate D. Because at this X coordinate, the function has a pointy corner. The rest of this function, however, is smooth. Y el resto de la función es suave. Puede haber funciones que tengan, funciones que no sean suaves porque tienen una esquina. Y puede haber funciones que no sean suaves porque tienen más de la esquina. Ok. Vamos a lo que sigue. Nos dice que lo hicimos bonito. ¿Cómo dicen en Brasil? Cuando se llama fútbol, ojo, ojo bonito. Este fue o mate bonita. Ok. Es lo que se refiere a continuidad. Veamos. Ahora, ya vimos algunas características. Comencemos a describir a las funciones. ¿Cómo son? Pueden ser suaves, pueden ser continuas o discontinuas. Pueden ser suaves o no suaves. Pero, ¿qué más? Describing functions. Here we'll describe functions in a few different ways. Functions can be positive or negative, and increasing or decreasing. We'll also mention what it means for a function to be monotonic. Son otras tres características. Pueden ser positivas o negativas. A mí me gustan las positivas porque las negativas no me gusta la gente negativa. No, acá son más de funciones, no de ellos. No de gente. Increasing or decreasing. Crecientes o decrecientes. Es decir, bueno, vamos a ver la explicación. Y monotónicas. De un solo tono podremos interpretarlo. Pero vamos a ver cómo se define. Ok, so for this graph, we've shown the positive regions in green and the negative regions in red. A graph is positive, where its y-coordinate is positive, or above the x-axis. And a function is negative, where its y-coordinate is negative, or below the x-axis. So for this function here, we have one, two, three positive regions. How many negative regions are there for this graph? A ver, nos dice que hay regiones. A ver, esto es el sistema de coordenadas cartesianas. Y, 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 x. Entonces, arriba tendríamos más y, los valores positivos de y, y abajo tendríamos los valores negativos de y. Dado que se trata de una función f de x, o una y, lo que nos interesa para definir la función, la definimos de acuerdo a los valores de y. Si los valores de y son positivos, ¿la función cómo será? O esa parte de la función, ¿cómo será? Positiva. Si los valores de y son negativos, en esas regiones, donde haya valores de y, la función será negativa. En esta gráfica que dibujó el libro, ¿cuántas regiones son negativas? Tres. Tres regiones negativas. ¿Qué es la cuestión de poco? No, estaba bien de poco, se me dio la función. Son regiones negativas. ¿Dicen que hay tres? Pongámosle que son tres. ¿Eh? Cuatro. A ver, déjame, ¿alguien dijo cuatro? Al cliente lo que pida, aunque esté equivocado. Dos, 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 dos. Y entonces serían dos. ¿Por qué dos? Regiones o intervalos de valores de y donde la función tiene valores negativos. No importa cuál sea el valor negativo, puede ser muy negativo, poco negativo, pero los valores no deben ser negativos. Y lo que encontramos es que entre este valor de x y este valor de x tenemos valores negativos de y. Entre este valor de x y este valor de x, que es aquí, tenemos valores negativos de y. Un valor muy negativo, otros menos, de hecho aquí, aument, se hace menos negativo y luego vuelve a ser más negativo. Pero en este intervalo, la función es negativa. Entonces tenemos una región, dos regiones, donde la función es negativa. Déjenme hacer un truco. Te cambié. Ahora, ¿cuántas regiones hay? Nada más para darte gusto. Ahora son tres. Porque cambié yo aquí este intervalo. Entonces ahora tengo una, dos y tres regiones. Son regiones, regiones, regiones donde es negativa la función, aquí había tres. ¿Y cuántas regiones dos es positiva? Cuatro. Imaginen que hago, ya me voy a hacer aquí, imagínense algo. Si lo hago aquí, así. Ahora tengo tres y tres. Tres regiones negativas, tres regiones positivas. At this point, you should try making your own function by dragging your finger across this graph. So the next question here is if you have a function that's positive in one location and negative in another location, does the function, if it's continuous, have to be zero at some place between them? Here it's true, but is it true in general? A ver, si una función es continua. ¿Es continua? ¿Es positiva en algunas regiones y es negativa en otras regiones? ¿Es positiva aquí, es positiva aquí, es negativa acá? ¿Debe ser cero en alguna parte? ¿Y vale cero en algún punto? ¿Sí o no? ¿No? ¿No vale cero? Recuerden que tengo mis ejes cartesianos. Más y... Más y, menos y, menos y. Quiere decir que para pasar de menos y a más y, pasó de menos... menos cinco, menos cuatro, menos tres, menos dos, menos uno, cero. Más uno, más dos, más tres, más cuatro, etcétera. para pasar donde es positiva a pasar negativa hay algún valor de x donde y valga cero hay al menos este aquí y este acá para esa función entonces si una función es continua y tiene regiones negativas y positivas debe tener a fuerza en valores que hicieron en algún lugar si es continua sí si es continua sí otra cosa si fuera por ejemplo podría ser el caso voy a inventar aquí una función que no está dibujada después la voy a pintar con la zona que fuera una función que empieza así y sigue por acá es una función pero como es discontinua que tiene valores positivos aquí tiene valores positivos aquí tiene valores negativos pero para pasar de los positivos a los negativos no pasa por cero podría suceder que esto exista al menos ya lo dibujé bien al menos el papel en el pizarrón puede ser cierto así esta gráfica es un poco diferente en verde we've highlighted the increasing parts of a function y en red we've highlighted the decreasing parts of the same function a function is increasing when as x increases y also increases and a function decreases when as x increases y decreases so we have five locations here A, B, C, D, and E at which locations is this function increasing? Ya nos mencionó otra característica que siente y que siente hasta ahorita ya hemos visto donde la función es positiva y donde la función es negativa pero tenemos continuidad discontinuidad suave, no suave suave y dura, no, suave y no suave luego vimos positivas y negativas positivas continuas negativas ¿esta función es continua? si, si es este ¿cuál es el segundo tipo? suave ¿tiene regiones positivas? ¿tiene regiones positivas? ¿negativas? ¿tiene valores iguales a cero? y vale cero x vale c A, B, C, D, E vale c ¿ok? entonces continua suave tiene una región positiva una región negativa y tiene un valor de cero nos está preguntando ahora sobre o nos está hablando de creciente y decreciente creciente ¿a qué se refiere? otra vez entonces nos quedan cortesianos menos y más y decíamos que para pasar menos y a más y si son números o cantidades los números representan cantidades cantidades de cosas aquí sería menos 5 menos 4 menos 3 menos 2 menos 1 menos imagen ya movió un nodo ya ponemos una clara en el teléfono hay ahí está ok ahí ahí está se movió un poco hay 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 ahí ahí está ok cero ¿correcto? y mis amigos son cosas que estamos contando de 50 errores negativos más 1 más 2 más 3 hola Gerardo más 4 bien esto es como cantidades menos 5 que una cantidad de menos 3 por ejemplo estoy a menor altura si estoy debajo del nivel del mar que si estoy más profundo que si estoy menos profundo que si estoy del nivel del mar que si estoy más arriba entonces hacia allá los valores aumentan y hacia en el sentido opuesto que sería disminuye disminuye o bueno en este caso no le llamamos aumento o disminuye aquí serían valores crecientes y aquí serían valores de crecientes entonces lo que vemos es que si la función conforme aumentan los valores de x los valores aumentan la función será creciente si conforme aumentan los valores de x los valores de y disminuyen o decrecen la función será decreciente puede suceder que una función tenga ambos tipos de segmentos algunos segmentos donde los valores de y crecen por la función ahí sería creciente y otra parte donde la función es decreciente y aquí es lo que nos pregunta ¿en cuáles regiones o rocaciones si es que las hay no te vas a unir esta de acá bien la función es creciente ¿en cuáles regiones tenemos aquí la región A la región B la región C la región D y la región E ¿en cuáles es creciente increasing ¿en cuáles es creciente la función? en A en C y A y en E a ver en A sería aquí va creciendo en C aquí está C va creciendo y en E aquí está E va creciendo tendríamos esas tres regiones A C y E y está de acuerdo con nosotros ahora I will introduce a local maximum is a local maximum is where a function passes through its highest value so here's a local maximum and then the function decreases and that increases again and here's another local maximum its highest point relative to the points near it and then it decreases and it increases and here's another local maximum and here's another local maximum a local minimum is where a function passes through its lowest point relative to the points around it so here's a local minimum here's another local minimum and here's another local minimum ok so the question here is if a function is increasing and then decreasing does it have to pass through a local maximum a ver la pregunta lo que nos dice es ya vimos que hay regiones donde las funciones pueden ser crecientes y aquí de hecho lo está pintando en verde ¿cuántas regiones crecientes hay? 1 2 3 4 hay regiones que están pintadas en rojo segmentado que serían decrecientes de hecho aquí está la clave creciente en verde decreciente en rojo segmentado ¿cuántas regiones decrecientes hay? también 4 1 2 3 4 así como cuando pasa de valores positivas a regiones negativas y es continua habrá valores de 0 hay puntos donde puntos donde la función vale 0 igual si tiene valores negativos y luego positivos tendrá que pasar por 0 habrá puntos donde la función vale 0 puede suceder que haya funciones continuas que tengan regiones crecientes y decrecientes y que para pasar de una a la otra pasa por un punto donde la función sí tiene un valor o puede ser estos que están marcados en negro cuando pasa de una sección creciente a otra decreciente hay lo que y es una nueva característica que hay en algunas funciones que tienen regiones crecientes y decrecientes o si me regreso a la anterior también los hay aquí una región creciente otra decreciente aquí hay un valor aumenta 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 y luego desminuye quiere decir que hay un valor máximo luego desminuye y luego aumenta quiere decir que hay un valor mínimo entonces las funciones que tienen secciones crecientes y decrecientes van a tener máximos y o mínimos dependiendo de cómo se alternen las secciones crecientes y decrecientes ahora entonces en esta función la pregunta es siempre que se pase de una sección creciente a una decreciente ¿habrá un máximo? ¿de una creciente a una decreciente ¿habrá un máximo? ¿sí? ¿es cierto eso? ¿sí? cuando paso de verde a rojo hay un máximo cuando paso de rojo a verde no hay un máximo ¿qué es lo que hay? un mínimo entonces lo que aparece en funciones y secciones crecientes y decrecientes son lo que llamamos en matemáticas valores máximos y mínimos de la función este es un concepto importante porque lo vamos a seguir viendo más adelante los valores máximos y mínimos de las funciones ahora vamos a introducir la idea de lo que significa una función para ser monotónica una función es monotonicamente increasing si es incremento en todo y es monotonicamente decreasing si es decrecio en todo entonces ¿cómo describir esta función nos dice que hay funciones monotónicas y lo que dijo es que son monotónicas crecientes o decrecientes y que son crecientes cuando siempre aumenta el valor y serían monotónicas decrecientes cuando siempre disminuye seguimos con la misma clave para dibujarlas verde creciente rojo segmentado decreciente esa función tiene alguna sección decreciente no quiere decir que los valores siempre van aumentando siempre van aumentando siempre van aumentando no hay cambios a valores de x donde empiece a disminuir el valor de y entonces no se encuentra un máximo en medio de la función tampoco se encuentra un mínimo en medio de la función solamente hay un máximo y solamente hay un mínimo ¿dónde está el máximo? en este caso a la derecha en el valor más grande de x es el valor más grande de y y el mínimo está a la izquierda el valor más pequeño o más negativo de y está en el valor más pequeño de x ¿bien? y siempre aumenta siempre aumenta entonces es una función monotónica por cierto creciente es una función monotínua suave monotónica creciente déjenme hacer aquí una trampa ahí está ahora ¿cómo es? es una función monotínua suave monotónica y decreciente déjenme a ver si me sale ¿esa cómo es? ¿fotima? ¿qué más? ¿qué más? suave yo lo que intenté fue hacer una línea paralela al eje de x si es una función si es monotónica y si es decreciente aunque los valores de y cambien muy poquito ¿cuál era mi clave? ya sí ahí está y yo me acuerdo detalle si fuera exactamente una línea paralela a x ¿cómo sería? no sería ni siquiera una función porque yo cambio el valor de x yo cambio el valor de y que dice que no hay relación entre esos dos números pues a dos cantidades entre esas dos variables no existe una función entre ellas ni una función ni ni siquiera una ecuación no hay relación alguna ni solamente hay función ni ecuación cuando algo se relaciona con algo más ¿bien? entonces aquí sería la que habíamos puesto era creciente monotónica ¿verdad? monotónica creciente la que estaba originalmente great now I'll ask you a question about monotonic functions so if you have a function that's negative so this function is negative over here and if the function is monotonically increasing meaning it's increasing everywhere does that mean the function has to eventually be positive? ¿habrá alguna región donde algún valor de y negativo si un valor de y es negativo cuando hay X es igual a 1 cualquiera A y F la función es monotónicamente creciente la función F tiene que ser positiva en algún lado a ver tengo una función monotónica continua creciente a fuerzas tiene que haber valores positivos bueno algunos dicen que sí otros dicen que no unos dicen que sí están equivocados otros dicen que no están en lo correcto y si pongo la ayuda nos vamos a explicar por qué no siempre so let's pick a point A let's call that A and make F negative at A so now when X equals A F is negative the question is asking does F have to be positive somewhere if it's monotonically increasing well here F is monotonically increasing and it does end up being positive but is there a way to avoid that let's try so if you make X get positive but slower and slower so that as X gets bigger and bigger the function gets closer and closer to the X axis without touching it like this then it's always increasing F is always increasing but it never becomes positive it's always sitting below the X axis so for this function it looks like the statement isn't true it's always increase 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 and never reach 0 and never reach 0 never reach 0 the same reverse can be a function continuous decrescente and even monotonically decrescente can be never have negative negative we can have a function decrescente that pasara de valores positivos a 0 a valores negativos pero puede suceder que haya una función monotónica decrescente que nunca llegue a valores negativos porque ni siquiera llega a 0 o quizá llega a 0 y ahí se acaba no llega a tener valores negativos como por ejemplo si yo quisiera a presión de una atmósfera agua con agua en agua tenerla líquida abajo de 0 grados celsius sin cambiar la presión sin ponerle cosas me dice la fisicoquímica que no que el mínimo valor de temperatura que puede tener el agua en grados celsius es 0 mientras se mantenga líquida ahí se puede pasar a temperatura no bajas de 0 si pero entonces ya no es líquido se solidificaría igual tendría yo un valor máximo para el agua líquida un valor máximo de temperatura a presión de una atmósfera sin ponerle cosas que sería al nivel del mar 100 grados celsius nunca la función de la relación entre temperatura y estado del agua nunca alcanzaría valores mayores a 100 grados celsius si se puede calentar si la puedo calentar pero el todo es paso de agua líquida a vapor ¿bien? ¿bien? se va hablando de casos ideales entonces como se dan cuenta este tipo de conceptos de las funciones si tienen sentido en la red en el mundo real no solamente los números reales ok here's a recap functions are positive wherever their y coordinates are positive and negative where their y coordinates are negative if a function is continuous it equals zero between the positive and negative regions a function is increasing when its y coordinate increases as its x coordinate increases a function is decreasing when its y coordinate decreases as its x coordinate increases when a function changes between increasing and decreasing it passes to a local maximum or minimum finally a function is said to be monotonically increasing when it's always increasing and it's monotonically decreasing when it's always decreasing o is monotónicamente crescent or decrescent pero no significa que sea una recta o tampoco significa que necesite una sola curva ya sea decrescente o creciente aquí lo que vemos que cambia la curvatura de la función pero nunca llega a cambiar tanto como que aumenta no es ni una recta ni una curva simple sino que es una función que va teniendo formas peculiares que quizá escriben algún fenómeno real pero siempre tiene el mismo sentido o dirección en este caso de creciente igual que en el ejemplo que si le regreso un poco al video que es la ventaja de esto ahí está y adelanto y adelanto ahí está está monotónicamente creciente fíjense aquí aumenta poco a poco o la lagra es de matemáticas 2 aquí aumenta mucho y luego aumenta poco y luego otra vez aumenta mucho esto puede pasar en la realidad en que no menos lares y entonces llegamos con ese final y con eso acabamos muy bien con esta parte y nos falta nada más la última parte del día de hoy que es la concavidad las funciones entonces también pueden tener regiones a las que llamamos concavas y lo opuesto ¿cuál es? convexo no sé que sea un vexo pero lo tiene sí sé lo que es una cavidad con cavidad también hay sin cavidad no sé que es convexo pero no sé que es indexo concavidad let's talk about concavidad previously we described functions by saying whether they were positive or negative and whether they were increasing or decreasing now we'll introduce another way to describe functions they can be concave up or concave down first let's talk about a smiley face let's specifically look at the mouth and put it on the xy plane if a function is smiling like this it's called concave up if the curve is frowning instead it's called concave down functions can be concave up and concave down in different regions for the function shown here is it concave up or concave down at the points a b and c y C, A, B y C, es cóncava arriba en A, mientras que es cóncava abajo en las otras dos, o es cóncava arriba en B y cóncava abajo en las otras dos, o es cóncava, déjame ¿Quién es el cóncavo arriba en A y C, pero cóncavo abajo en B, o cóncavo arriba en B y C y abajo en A? ¿Cuál de las cuatro opciones es la correcta? La segunda. La segunda. ¿La segunda? ¿La segunda? Sí, sí, es cóncava arriba. Vamos a ponerle una sonrisa así en rojo, por ejemplo, a Flavis. En B, está triste, ¿verdad? Está triste, ¿verdad? ¿Correcto? En orange, we've highlighted the concave up regions of the function, where the curve is smiling. En orange, we've highlighted the concave up regions of the function, where the curve is smiling. En blue, we've highlighted the frowning, or concave down, parts of the curve. So this function... ¿Ya vieron poner en blue? ¿Cómo blue? Blue, blue viene de tristeza. Bueno, el blue del blues, por ejemplo, es una música sentimental, triste, aunque a muchos les gusta. ¿Qué sentimientos? Bueno, de ahí viene el jazz, que es más alegre. The places where functions switch, counter, or concave down, parts of the curve. So this function is concave up at B, and concave down at A and C. The places where functions switch between being concave up and concave down are called points of inflection. For the function drawn here, which of the labeled points are points of inflection, or places where the curve switches concavity? ¿Ya vimos los máximos y los mínimos? Es cuando cambia de creciente a decreciente. Aquí, viendo el concepto de concavidad, ubicamos lo que se llaman puntos de inflexión. O cambios, puntos de cambio, puntos de inflexión, puntos de cambio. Cuando pasa de concavo arriba a concavo abajo, o de concavo abajo a concavo arriba. En esta función, ¿cuáles puntos son puntos de inflexión? A, B, C, D, I o E. A ver, ¿alguien dice qué es? Puntos de inflexión, no máximos y mínimos. Puntos de inflexión. ¿La B? ¿La cual dijo, alguien dijo qué? B. ¿Cuál otra? La C. No, no, C no. ¿La E? La E. Perfecto. Perfecto. Queda un poco en duda la C. Digo, la C, la B. ¿Por qué? ¿Por qué puedo tener yo? Si de aquí está el niño yendo, esa sería una concava hacia arriba, y esta podría ser una concava hacia abajo. Entonces pasa de concava arriba a concava abajo, aunque esta región no exista. Y esas cosas sí se dan en la naturaleza. en diferentes fenómenos. Cuando uno grafica valores de fenómenos, encuentran un tipo de cosas así, y tienen un sentido, dan información del fenómeno. Son parámetros matemáticos muy importantes que nos permiten tener información de los fenómenos. Ahora, la función es una recta. ¿Es una función continua? Sí. ¿Es una función suave? Sí, no tiene esquinas. ¿Es una función decreciente? ¿Es una función concava arriba o concava abajo? ¿O las dos o ninguna? No. No. Las líneas rectas no tienen concavidades. Es una función decreciente, continua, suave, pero no tiene, en este caso, que es decreciente, no hay concavidades, y si fuera creciente, si fuera creciente, tampoco. Las líneas rectas no tienen concavidades. Trick question. Straight lines are neither concave up nor concave down. Notice how this function isn't smiling or frowning? It's just a straight line. And so straight lines don't have any concavity. Next, you'll get to make your own function, and see where it's concave up and concave down. So here you can make your own function. And in green you can see where the function is concave up. In red you can see where the function is concave down. And these black points here are the points of inflection, where the function switches between being concave up and concave down. So if this function is concave up at a certain point, does it have to be increasing or decreasing at that point? Si la función es concave arriba, y es concave y aumenta o disminuye en algún punto, la función es creciente, decreciente, ni decreciente, ni creciente, o podría ser creciente o decreciente, dependiendo de cómo cambia. ¿Cuál sería? Si una función es concave arriba, conriente, en cualquier punto de x, la función será necesariamente creciente o decreciente en ese punto? Mejor que nos platique a ver en qué está pensando. Let's choose a few different points in regions that are concave up. So if this is our point A, we'll notice that the curve is decreasing. It's going down. If we had instead chosen this to be our point A, it would have been increasing. Both these points are green, which means they're concave up, but in one case it's decreasing and the other it's increasing. So it could be increasing or it could be decreasing. Now let's say you have a function where f of zero is negative down here. But f of x is always concave up, so the function is always smiling. The question here is, does f have to be positive somewhere for x greater than zero? A verdad, acá una función es negativa. ¿Dónde es negativa? De aquí hacia la izquierda. La función aquí es negativa. Acá la función es positiva. Y es concave arriba. Aquí está. Es concave arriba. Sería como si la atraso desde aquí. ¿Correcto? Es como el punto de infección que vimos hace rato. Había una concave arriba, otra concave abajo, que estaban pegadas con la la otra. Aunque no estaba completa. Digamos como, sería una especie de función concave arriba sonriente con hemiplegia. Por cierto, gacho significa que está mal. Como físico, Stephen Hawking es muy gacho. Pero ese es uno de los más brillantes que hay ahorita. O sea, no importa si es gacho o no es gacho, pues es brillante. Entonces, la función tiene que ser positiva en algún lado donde x sea mayor que 0. Vamos a preguntarle mejor a ver en qué está pensando. So this is an example here of a function that starts out negative, is concave up everywhere, and ends up positive up here. Did it have to end up positive? Well, what if we had started with a function that's concave up, but decreasing at the beginning? If it's decreasing, it can slowly, slowly curve up, but if it never quite turns around and gets to a minimum, it can go on forever, curving up ever so slightly without ever turning around. If it never turns around, it never has to cross the x-axis and become positive. So, a function doesn't always have to cross the x-axis and become positive if it's concave up and starting up negative. La pregunta tramposilla que nos hizo ahora es equivalente a la que nos planteó hacer una función creciente negativa tendría que ser a fuerza siempre una función que tuviera valor positivo. No. Una función que puede crecer, 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 y sin embargo, nunca atravesar el origen del cero. Bien. También, en el caso de las funciones cóncavas del binidium puede ser nada más la mitad de la concavidad. Puede ser, vamos a decir, una mitad o la otra mitad de la concavidad en la función en el eje en el sistema cartesiano. Entonces, si aquí empieza a la función y tiene esta forma que se haga una función concava arriba. Pero, si igual que la otra que nunca llegó a tocar el cero, esta sigue, 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 hasta el infinito, pues no va a subir nunca y por lo tanto tampoco va a haber valores positivos. Entonces, no es obligado. y esas funciones también las encontramos en muchos sistemas reales. ok, so here's another question about concavity. Suppose you have two points on the x-axis, a, and then a larger point, b. And let's say that a function is increasing at a, and then decreasing at b. So the question here is that in this region between a and b, is there some part where the function is concave down? Here there is, functions concave down right here. but does this always have to be true between points a and b? Ok, so here's another question about concavity. Suppose you have two points on the x-axis, a, and then a larger point, b. And let's say that a function is increasing at a, and then decreasing at b. So the question here is that in this region between a and b, is there some part where the function is concave down? Here there is, functions concave down right here. But does this always have to be true between points a and b? In a function short of continuous that has increasing values and where it is. Crescent and it is increasing in b. So the function means that in some part is concave down. If it is increasing and is concave down, there is a maximum. So it is to be concave down always in any part of lugares siempre será concave abajo. Cierto o falso? Cierto? Sí, es cierto. Si está creciendo y luego me crece, aunque yo no conozca esta región, ya sé que la función debe tener esta forma. Sería muy raro, muy raro, más posible, yo nunca sabe el poco probable que fuera algo así. En términos generales, esto es lo normal. Si tiene valores crecientes y luego de crecientes, quiere decir que puede haber un valor máximo porque la función es concava arriba. Eso nos lleva concava abajo. Tiene un valor arriba, un valor máximo. Pero esto nos lleva a que siempre que hagamos mediciones, debemos buscar la mayor cercanía entre los intervalos de la variable que vamos a medir. Porque podrá suceder que lo que estuviéramos viendo, y eso lo vamos a ver más adelante, sería la función incompleta. Y podríamos estar perdiendo valores auténticos. Great. So to summarize, functions, like the one drawn here, are concave up where they're smiling and concave down where they're frowning. Points where functions switch concavity are called points of inflection. y con this well done hemos terminado el tema de características o definiciones de las funciones y la próxima clase que será en cuales veremos funciones bolímanos. Done. Done.